y tenemos aquí lo testado mejor si no se testó un acta en un documento de dominio público entonces nos pueden hacer un llamado entonces mejor invitar a eso entonces por ejemplo vamos a testar un acta las secretarias deben de tener en cuenta que en el espacio correspondiente hay tres espacios para colocar la cantidad de votos por ejemplo la charleta sacó nueve votos entonces es como cero, cero y nueve o sea ahí es no esos dos cuadritos antes de un cero la charleta sacó cero, cero, nueve votos la tinaja fue el color cero y y el discípulo 150 el color como un cero por lo tanto no es para esos tres, cuatro no es para esos planos sino que se anteceden los cero y ese es el como realizar el testado dentro del día entonces se te darán cuenta que es como el logro abierto como el logro abierto como el logro abierto miren, por ejemplo allá le colocaron dice tach con guión la cantidad errada excluyendo los demás dígitos entonces tiene que ir en la parte de abajo se coloca a la mejor forma ahí está la forma pero para ello pues nosotros mandamos a las juntas CRV que hagan sus planas de letra redondita para que no luego yo pues ahí les regalamos todos los listados para que ustedes practiquen y me dicen algunas secretarias hemos visto en las juntas CRV que las chicas a veces tienen color más buena vista dicen mire yo no quiero ser secretaria porque no miro bien entonces les piden el cambio y las cambian a otro lado porque también se requieren mucha responsabilidad pero yo les recuerdo que la suerte al CRV como lo podrá así como también parte de un equipo deben de ayudar a la secretaria no la dejen sola apóyanla porque en Santa Catarina por ejemplo se pusieron digamos así la meta de cero testados porque dice que les van a reconocer algo espero que así sea un montón de gente pero un montón ustedes veron el fin de semana tampoco que hagan capacitar igual que nosotros se defiende las personas pero lo importante es que la gente llega de camino claro algunos ya participaron en eventos anteriores entonces ya la van a hacer pero ahora tienen diferentes puestos entonces pues con la ayuda de todos la Cota de Reve es la que lleva a cabo este tipo de situaciones